La delegación municipal de infraestructuras está cometiendo durante estos días los trabajos de mejora de dos caminos rurales de la zona de los llanos. En concreto, se trata de los caminos añito y reguero que dan acceso a diferentes explotaciones agrícolas. El camino añito tiene una longitud de 1,1 km aproximadamente y el camino reguero unos 300 metros. Ambos son de aterrizo y se les está dotando de una capa de todo en uno para mejorar las condiciones de tránsito en ambos. Se trata de dos de los numerosos viales rurales de la zona entre Bonassa y la Algaida, que discurren entre las explotaciones agrícolas y son muy utilizados por los agricultores para el transporte de mercancías. La mejora de ambas es un compromiso que el alcalde Víctor Mora adquirió con los vecinos y agricultores de la zona. Precisamente, el responsable de infraestructuras, Rafael Lousao, visitó los trabajos a finales de la semana pasada junto al presidente de la Asociación de Vecinos, Alberto Vidal, para comprobar la marcha de la obra. Gracias por ver el video.